Vuelvo aquí a continuar este Story Mode, Nuevo Avengers La última vez que continuaré es esto Y están pensando que ustedes como gustaban mis videos Así que yo haré la part 2 video de esto Ok, así que tenemos Kate Bishop, tenemos Thor, Captain America, Black Quero, Iron Man, Hulk y Mrs. Marble Ok, tenemos a Black Quero, Iron Man, oh y Thor Ok, estaba esperando para que Young Avenger, misión, campaña, difícil, desafiador De acuerdo, en las cámaras se ve que este tipo entra como a las 5 de la mañana No se ve que salga, así que debería seguir ahí ¿Sabemos algo más acerca de este hombre? Ah, sí, es el Dr. Lyle Gens, especializado en robótica, física de partículas y más cosas nerds Forma parte de I.M. desde el principio Y es súper rarito Que bueno que dejaron eso en mi informe Cuando estuve infiltrada empezó a trabajar en algo súper secreto Nunca conseguí autorización para averiguar de qué se trataba Pues aprovechemos para curiosear en su cajón de calcetines Cuenta con eso Ya vamos a derrotar, ¿sabes qué? Ya vamos a, acabamos con I.M. Vamos a matar I.M. o derrotarlo Yo voy a taparando Pues no veo ninguna entrada libre Lo tienen todo vigilado Mate su Vamos a tener que pelear ¿Estás preparada, Kate? Vamos a pelear No soy la que estuvo tocando guitarra de aire durante los últimos 5 años Sígueme Ok Que vamos, Kate Bishop Enséñenme qué tienes, Kate Vamos corriendo Wow, eso fue nuevo ¿Ustedes vieron eso? Oh Wow Yo no sabía eso Wow Ok Au Ok Toma Toma Estamos en pelea Ok Toma Oh Ay Ouch Eso me lo dolen Voy a doler mucho Ok Ok ¿Quién más? Ay Eso me duele Ok Ya vamos, vamos Au 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 ¿Qué fuera eso? ¿Qué fuera eso? Ahora Tomos ¿Qué? ¡Este robot muera! Au Eso me dolió Así que ahora muere ese robot Ah Ok 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 Toma otra vez Ok 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 ¡Eso es mi reloj! ¡Woohoo! 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 ¡Qué útil! Toma ¡UH! Dosbebiendo... Espera un momento...? ¿Có no eres la doctor? Ah bien, te ayuro ¡WAH!... ¡Tony! Ok... ...al disturbing todos anteriores... Busque el baúl con recursos especiales cerca Sí, pero dime, ¿dónde están ellos? Al parecer, esos eran todos De la mala ¡Ayúdenme por favor! ¡Ja! 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 ¡Enemigos, arruinemos el día! ¡Ayúdenme, Avenger! ¡Vamos! 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 ¡Conséntrate! ¡Ja! Ya te ayudé ¡Ay! ¡Ya te ayudé! Ya, por fin ¿Qué va a ser eso? Ok, y ahora tenemos que irnos allá ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Woo! ¡No! ¡Ay! ¡Woo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Woo! 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 ¡Ya veo la puerta! ¡Es hora de un allanamiento de mi nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te esperas! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Estamos bien! Ok, todo está bien ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Ok, no es una fucho, ¿no? Ok, después aquí, ya. Pues ya, boom. Pues ya, vamos a ver más, ok, ya me ven. Mea. Mea. No. Ok, ¿qué tenemos más? Ok, no. Ah, sí. Ok, no tenemos más nada ahí. Ok, pues. Solo esto. Ok, no tenemos más nada. Ok, no tenemos más nada. Ok. Ok, ok. 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 Auch, me dolió un poco Pero estaré bien Aú, aú, aú Ay, hola Ay, me puedo moverme Ahora me puedo moverme Boom Ok 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 Parece que llegamos al laboratorio Digo, presión O sea, ambos Avengers Sáquenos de aquí Por favor Debe haber una consola Para bajar las barreras Saquemos a esta gente Gracias No queríamos ayudarlos Nos obligaron Ok, lo sabemos No pasamos Para qué los quería Debes Ingeniería robótica experimental Intentábamos integrar Una tecnología extraña Que obtuvo de algún lado No, no tienen ni idea Están perdiendo el tiempo Hombre, eso, ahorra Está bien No hay No hay No hay No hay No hay ¡Váyanse! ¡Nos encargaremos de ti! ¡Máslo! ¡Au! ¡No! ¡No podrás esconderte por siempre! Ah, ahora es el siguiente truco ¡Ah! ¡No te lo esperabas! ¡Ah! ¡Oh! ¡No te quedaste sin científicos, Kates! Solo es un contratiempo. No tardaré en conseguir más. Todos son presenciales. Excepto yo. Ajá. Oye, Jardis. ¿Qué da lugar en el pinje? ¡Hay de sobra, señorita Bichot! ¡Toma! ¿Qué plan tienes, Kate? ¡Apresaremos al Dr. Kates si vendrá con nosotros! ¡Ok! ¡No pienso permitir que haya después de esto! ¡Sin duda eres una Hawkeye! ¡Te sigo! Yo creo que a Hawkeye iba a ser el juego, pero... Ok, así que... Vamos a acabar con ahí. ¡Ay, espera! ¡No! Ok, y ahora... ¡Ya! ¡Qué vulgar es la violencia! ¡Ah! ¡No era de esperarse de la protegida de Jardis! ¡Oh, ok! ¡Enfrentemos tu doctorado a mis Jardis! ¡Era otro boss! ¡Vamos a enfrentar! ¡Juuu! Ok, ahí. Estaba esperando toda mi vida para esto. ¡Ah! Ok, tal vez no. ¡Ay! ¡Uah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, te tengo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Victoria! Ok, ahora continuaremos También veo Ok Veamos qué tal vamos Ok, pues a regreso ¡Meh! Ok Ok Fueron muchos robots para matar ¿Verdad? Pero muchos Estoy listo ¿Para qué sigue? Bueno, Getz ¿Qué te parece tu alojamiento? ¿Acaso vienes a regotearte? Oh, sí Pero, si quieres, podemos ir al grano ¿María? Doctor Getz Sabemos qué rol juegas en la organización de I.M. Si te refieres a mi destitución Fue un acto de venganza de la arpía envidiosa de Rapachini Uh, Mónica tampoco está contenta contigo, ¿no? No le hizo gracia tu pequeño desastre con los taquiones, o sí No dije nada de taquiones Ay, por favor, las tormentas Los picos masivos de radiación Eran obra tuya, ¿no? Eran Mi trabajo nunca fue tan inestable Lo que intenta Rapachini es una locura ¡Suicida! ¡Exijo un abogado! Uy, no se va a poder Aunque ya no importa, porque ya escaneé tu estructura facial Una pequeña simulación holográfica 3D Y tus sistemas de seguridad morderán el anzuelo de mi señuelo Getz Ya veo por qué Rapachini mostraba tanto interés en ti Eres realmente hábil ¿Cómo que mostraba interés? Estaba tan impresionada contigo como con el otro Hokai Lástima que eligieras el bando equivocado A mí me parece que elegí muy bien Digo, yo no soy la que está metida en una celda Adiós Guardias No dejes que te afecten sus comentarios Quiere provocarte Tal vez, pero tengo que llegar al fondo de esto Si A.I.E. me vigilaba a Clint Necesito saber que averiguaron Ok Bueno, podemos ayudar Dejaron muy claras sus prioridades Y Clint no es una de ellas Entiendo Los Avengers están ocupados salvando al mundo Si Pero yo no abandonaré a un amigo Volveré pronto ¿Qué haciendo? ¿Dónde? Vamos ¿Perdone, Captain America salió? ¿Perdone, Captain America salió? ¿Perdone, Captain America salió? ¿Perdone, Captain America salió? Creo que sé por qué estás aquí O estoy en problemas O... Te debemos una disculpa Todos cometimos errores Y no estuvimos ahí para apoyarte cuando nos necesitabas Cap, ellos te apresaron No tienes nada de qué disculparte Claro que sí No preparé al equipo para seguir sin mí Además tendría que haberte nombrado Avenger desde hace mucho Has demostrado ser una de nosotros Si nos aceptas Cuando era niña soñaba con oírte decir eso También soñaba con pilotear un avión hecho de chicle Espero que eso sea un sí Lo... Intentaré ¡Oh! Ok, así que ahora ¿Qué hacemos? Avengers, su trabajo valió la pena Le envíe al Dr. Pym toda la información Él los pondrá al tanto Kate va a dirigir esta operación Ve a la mesa de guerra cuando puedas Mesa de guerra Tenemos que hacer aquí Aquí Pues... Ahí Ok, se arrapan comido Oh Oh Hank Pym Ant-man Ok Ok Y son buenas Gracias a ustedes Logré localizar el origen de las tormentas de Tachiones Todos los focos de tiempo inestable Se originan en un mismo punto central En un lugar bonito como España, Italia O Wakanda Pues no Wakanda ¿Está? Los tachiones provienen de un centro clandestino cerca de una presa en Siberia Ah, suena misterioso Súper Entonces, si clausuramos la instalación ¿Pondremos fin a todas las alteraciones temporales? Los tachiones son muy inestables Veamos a qué nos enfrentamos primero Bien Manos a la hora Seguro que... ¿Quieres que dirija esto, Cap? Conoces la situación mejor que nadie Confío en ti Y si en algún momento no sabes qué hacer Escucha tu instinto Hasta ahora no te ha fallado Significa mucho para mí Gracias, Cap Adelante Ok Nos acercamos a la presa ¿Tienes algún plan, Kate? Creo que vamos a improvisar ¿Qué? Caray, es broma ¿Tienen algo de fe? Ok Primero eliminaremos las torres de comunicación Luego buscaremos alguna brecha de seguridad Ok Ok Podremos hacer esto Somos los envengadores Podemos hacer esto Podemos hacer esto Vamos a ganar Chispas ¡Wow! Miren el cielo No puede ser bueno Las alteraciones están afectando la atmósfera Ok ¿Qué estoy viendo? ¿El cielo pasado y el futuro? Más bien Rastros de radiación ¡Mmm! Súper Eso hace que me sienta más segura en el exterior No ¿Qué forra de eso? ¡Más bien! Los taquiones emanan de ahí en forma de ondas Tengan mucho cuidado La exposición a los taquiones no suele ser mortal Pero nunca había visto niveles tan altos Ahí está el sistema de comunicaciones Si esos guardias piden refuerzo, estamos perdidos Puedo interferir la señal un tiempo para que destruyan el sistema ¡Deprisa! Cuenta con eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí. No suelen entrar en el tanto. Ya te tengo. Ahora ven siguiendo, chupo. ¡Dios! Ok, ok, ok. Calma, calma. ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yapos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Boom! Quizá podríamos infiltrarnos. Descalamos hasta la cima y bajamos con un cable o algo así. Ves demasiadas películas, pero me gusta como piensas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Veamos de qué estamos hechos, Avengers! ¡Vamos, Mare! ¡O derrota! ¡Mal! ¡Vamos! 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 ¡Ya voy a morrir! Alguien, Thor... Captain America... ¿Mis Marvel? Ok, Thor... Voy a morrer... ¡Woo! ¡Ah! ¡Booma! Ok, tengo que despejar Estoy dentro, estoy hackeando las puertas Gracias Adiós, Tor No, 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 cierro Adiós, Tor No lo voy a venir Ok Ay Toma Y como es que ya me cae Como es que ya me cae Wow 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 Ahora yo me quiero aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Ay, en serio, ya morí! ¡Eso no fará justo! ¡Eso no fará justo! Ok Otra vez. Tenemos compañía de la mala. ¿Esto es por mí? ¿Esto es por mí? ¿Eso es por mí? ¿Esa onda se perdemontra? ¡Los estamos acercándolos! Ok. Uno de los empleados tiene las llaves que necesitan. Te toca, Kate. Esa exoarmadura no te seca. ¡A objetivo a la vista! ¡Fuego! 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 ¡De aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Oye Jarvis, ya tengo las llaves Excelente, tome el elevador hasta el nivel inferior She's mad, esto molesta Las lecturas se intensifican, por buen camino Ok, llegó el hora ¿Estás lista? No sé Lo sé, estoy igual Aquí vamos Vamos abajo ¿Y qué hay de los robots averiados? ¡Deprisa! Sigue mis indicaciones dentro No sabemos con qué nos encontraremos ¿Pym? ¿Cómo va nuestra señal? Bien, recibo claramente el audio y el video Crucemos los dedos porque sí Detecto fluctuaciones de energía en la habitación de adelante Tenemos que acabar con A y M ¿Qué demonios es eso? ¿Pero qué? Date prisa, quiero mantener al mínimo las paradojas temporales ¿Cómo vamos con el arma? Estamos cerca de un gran avance Creo que podremos enviar un prototipo funcional en la siguiente conexión Ok ¿Por qué? Años de innovación científica en menos de 30 días No para mí Paciencia Valdrá la pena Y te tengo buenas noticias Nuestro invitado por fin No olvides lo que está en juego Calma, Doc Cumpliré mi Parte del trato ¿Klint? Kate, tienes que destruir ese lugar ¡Ahora! No. Retirada. ¿Qué? ¿Hawkeye estaba ahí? ¿Y después Hawkeye fuera una malo? ¿Por qué no lo destruimos cuando tuvimos la oportunidad? No sé por qué Diablos está trabajando con Mónica, pero conozco a Clint, ¿ok? Sé que tiene un motivo y tenemos que averiguarlo antes de ponernos a destrozar todo. Vayamos al hormiguero. Hawkeye. ¿En serio? Hawkeye. Es una malo persona. Chicos. Así que todos estos años en Marvel Avengers, Hawkeye no fuera una buena. ¡Él fuera una malo! Yo no puedo creer en Hawkeye, maná. Ya me terminé con Hawkeye. Yo no puedo creer en Hawkeye. ¡Hawkeye! 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 No lo puedo creer! Esto no me gusta No me gusta para nada Hey, ¿podrías ponernos al tanto? ¿Tienes idea de qué era eso? Es un... es un... Básicamente es un puente de viaje en el tiempo Investigué la teoría, pero hasta ahora Nadie había sido tan insensato como para ponerlo en práctica Ok, ¿y ese es el origen de las alteraciones de tacciones? Sí, lo que sea que estén enviando a través del tiempo Si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad El tiempo se... colapsará sobre sí mismo Después de nuestro asalto será imposible acceder Pero tengo una idea Construiremos otro puente temporal ¿No escuchaste lo que dije de desgarrar la realidad? Jugar con el tiempo es peligroso Exacto, así que vamos a enmendarlo Sacaremos a Clint de esa línea temporal Separaremos a Monica de su yo del futuro ¿Eso detendría las tormentas? Sigue siendo jugar con el tiempo Quizá podría funcionar Necesitaré algunas cosas, pero... ¿Sabes qué? Puede ser Ok Necesitamos conseguir todo lo que podamos Sobre el puente temporal de Monica Registros, planos, todo La información de S.H.I.E.L.D. apunta a un centro de datos en Siberia Debemos intentarlo Ya no confío en Hawkeye Más na No Ya no le confío Pues chicos Voi... Chicos Voi autamina listo Continuar listo como Horita O mañana Y no sé Oh, y también me olvidé Me olvidé de decirles Dale ese Subscribe button Y te he de hacer Gris La roja es mi enemigo Así que Si puedes Ponelo Gris O también YouTube tenía una app de Relato Like button Así que Si Comment down below Y después Dime Cual color te salió Blanco, negro o azul Ok Adiós Subscribe hoy Y dale un like Bye Adiós